Queremos que los candidatos y candidatas realicen sus actividades con tranquilidad, sabiendo que siempre podrán llamar al 911 en caso de una emergencia. En este tiempo se han atendido 117 aspirantes, candidatas o candidatos amenazados o agredidos. De ellos, 71 son hombres, 46 mujeres, y al momento tenemos registrados 103 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante, y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación. En coordinación con las autoridades estatales, el Gobierno de México ha brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y 3 de otras autoridades. Tenemos 10 casos graves relacionados con la desaparición o lamentables fallecimientos de aspirantes, 35 que han implicado atención especializada, como proveerles de un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en sus domicilios. Además, se han analizado 58 casos en los que se han alertado sobre probable violencia. Afortunadamente, no se trata de un problema generalizado.